Un motociclista que se distracó al volante para ver la carrera de Ironman resultó lesionado al chocar contra la camioneta de un comerciante este domingo en la avenida Monesprieto, calle Tamaulipas, en la colonia Independencia. Las autoridades recibieron el reporte del accidente aproximadamente a las 11.30 horas, por lo que al lugar llegaron paramédicos de Cruz Verde y Roja para auxiliar a la persona, que ya era atendida por varios automovilistas. La persona lesionada se identificó como José Manuel Rodríguez Acosta, de 31 años de edad, quien se dedica a lavar autos y además vende billetes de lotería. Otro copinken de encom ambiente, y la concentración se dividió en en la final de la cerca del par de los hábitos se levantaba.